¿Y el otro listado, el que se está conformando para el 2016, sigue en exposición, ya estamos en periodo de reclamo? Claro, en ese listado ya continúa la exposición y ahora, a partir de ayer, 16, hasta el día 1 de diciembre, se realizan todos los reclamos que la gente necesita hacer. Ese es el momento, eso, como en la nota anterior, quiero aclarar que es, este es el momento que todos los auxiliares tienen que hacer el reclamo. No hay otro, son estos 10 días y después ya, eso se carga todo, todo el movimiento que se hace, incluso después que nosotros tenemos todos los reclamos, llamamos a los gremios, se hace una mesa distrital y se habla, se ven todos los reclamos que hubo, se modifica los que están bien, los que están mal, según cada caso, ¿no es cierto? Se ve cada caso de reclamo y una vez que ya hicimos la reunión con los gremios, que está todo bien hecho, ahí sí se va de vuelta, se sube al sistema y ya es el definitivo para el año 2016. Que sepan que si hay un error y no hacen el reclamo ahora, todo el año próximo ese error va a seguir. Justamente, sí, no se puede modificar a mitad de año ni en enero. Más allá que el reclamo sea justo. Claro, claro, por eso nosotros insistimos tanto que son ahora los 10 días que tenemos de reclamo y que continúa todavía el Estado expuesto. Marisa, ¿y cuál es la manera de hacer ese reclamo? ¿Cómo lo tienen que presentar? Sí, hay una planilla en la cual nosotros les damos, viene la persona, nos pide la planilla y ahí se hace como una nota refiriéndose a qué le falta. Por ejemplo, por ahí puede estar más la dirección, que es importante, porque nosotros también, o sea, los cargos salen también por la dirección de las personas que están más cerca. Por ejemplo, si tenemos dos personas con el mismo puntaje, se ve dónde viven y cuál está más cerca de la escuela es la que le corresponde. Entonces, también es importante la dirección. Todo es importante. Tanto el puntaje, si hizo algún curso y por ahí no está, o la dirección que por ahí está mal. Y, por supuesto, nombre, apellido, documento, más vale que también. Perfecto. Entonces, que sepan los auxiliares que tienen tiempo hasta el 1 de diciembre. Hasta el 1 de diciembre tenemos tiempo.